El personero de Bucaramanga, Omar Ochoa, confirmó la presencia de un delegado de la Alta Corte en la capital santandereana y que en compañía de otras autoridades, entes de control y la comunidad, hará un recorrido por el sitio de disposición final de residuos sólidos y los sectores adyacentes. La comunidad en ejercicio legítimo de sus derechos ha iniciado una serie de acciones judiciales que están ventilándose ante el Consejo de Estado y en el día de mañana el Consejo de Estado ha delegado a un magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Santander para que efectúe una visita y rinda un informe al Contencioso Administrativo en Bogotá para que se adopten decisiones sobre este particular. Como organismo de control estaremos acompañando esta visita e ilustrando al delegado y a la comitiva en relación con lo que ha sido este trasegar y el acompañamiento que hemos venido haciendo de la comunidad frente a esta aguda problemática. Y es que a los habitantes del barrio El Porvenir ya se les rebosó la copa con tantas visitas técnicas de campo, acciones judiciales y no se toman decisiones para buscar una solución definitiva a este problema que comenzó a inicios de la década pasada. Realmente lo vemos como pañitos de agua tibia porque realmente no nos han solucionado nada a la situación del medio ambiente. Sí, la verdad que el barrio El Porvenir ya está cansado de tantas promesas y tantos discursos y no solucionan nada. Solamente se ven propuestas y todas en campañas, pero el resto no asoma un político por allá a ayudar a la situación que tenemos en el barrio El Porvenir como es la contaminación y los malos olores. Frente a esta situación de zozobra e incertidumbre no se descarta que el alto tribunal emprenda acciones legales contra las entidades y funcionarios que han dilatado este proceso y el incumplimiento de varias sentencias.